Buenos días, estamos en Milenio Motors, el día de hoy vamos a hablar de el Camaro, la versión básica de lo que viene siendo Camaro, seis cilindros. Aquí nuestro experto, el señor Luis Rebaideneira. ¿Ahora, señor Luis? Muchas gracias Juan, buenos días. Invitamos a todos a que vengan a conocer el Camaro. El Camaro de seis cilindros es el primero de la línea de Camaro. Como ustedes podrán observar el corte deportivo, legendario, todo lo que es su línea, recuerda los primeros Camaros del 67 en aquellas épocas en que salió este vehículo como un vehículo de alto desempeño. El Camaro de seis cilindros tiene muchas opciones que traen los paquetes más elevados como los Super Sport. Este cuenta con RIN 19, trae tapicería en pliel, el motor es 3.6 con 323 caballos y cuenta también con el sistema de ONSTAR, que es un sistema exclusivo para vehículos seleccionados de General Motors en cuanto a lo que viene siendo una telemática de interacción con un asesor que te puede ayudar en diferentes circunstancias. Este es un servicio en el vehículo que es sin costo por el primer año. ¿Vemos los interiores Luis? Sí, vamos a ver los interiores. Vamos a ver el Camaro, vamos a ver interiores de lo que es el Camaro. Aquí nos has fijado un poquito, señor Luis, de lo que son los interiores. Como ustedes pueden apreciar, pues es un vehículo deportivo de lujo. Tiene su tapicería en piel, trae quemacocos. La transmisión es una transmisión automática de seis velocidades con modo manual. Su estéreo es estéreo de pantalla táctil. El sonido es un sonido equipado por Boston Acoustics. Y pues nada más es cosa de que vean ustedes el diseño deportivo del vehículo. Ustedes pueden observar en la consola los medidores del motor. Que hablan de lo que es presión de aceite, temperatura del anticongelante, altímetro, digo, voltímetro. Y este, es un detalle que prevalece desde toda la generación de Camaros. Desde el 1967 el Camaro muestra este tipo de instrumentos. Vengan a conocer este gran desarrollo de performance. Un vehículo deportivo de seis cilindros de alto desempeño. Y que está disponible en nuestra agencia, Milenio Motors. Muchas gracias. Gracias Luis, estamos aquí. Visiten nuestra página, página Mi Auto. Estamos aquí en Facebook. Billy Bainera y servidor Juan Díaz. Muchas gracias, estamos al pendiente. Y hablemos de Camaro.